Música Nos conoces como Auxilio Mecánico, pero somos mil cosas más. Spa de autos, con todos los servicios necesarios para que tu auto se vea bien. ACU a domicilio, cambio de aceite y batería móvil sin moverte de tu casa o trabajo. Escuela de conducción, para manejar con seguridad tenés que aprender con los mejores. ACU Turismo, no importa a qué parte del mundo viajes, ACU Turismo lo hace posible. Conocelos todos en acu.com.uy Tu auto es todo, todo lo tenés en Automóvil Club. ACU Turismo, no importa. Bueno, vamos a continuar con Fernando Camarota. creo que Dani te quedó una pregunta porque después yo quiero bueno, tengo un millón de cosas no, pero te la voy a dejar porque la pregunta que le iba a hacer a Fernando es que habían pasado 32 años y que, cuál era la visión esa tan diferente de 1985 a lo que es hoy que me imagino que se multiplicó el tránsito, no sé por cuánto cómo cambió inclusive, que es lo que puntualmente quería saber ¿qué viste en la conducta de los uruguayos? ¿cambió? ¿hay una cultura diferente? porque antes, yo qué sé yo creo que en 1985 nadie se ocurría hablar de seguridad vial exactamente y no eso en Uruguay eso nos ha pasado en toda la región y nos pasa en toda la región cuando empezamos y planteábamos esta idea, más de uno me dijo che, qué curro inventaste o sea, seguridad vial yo tengo libreta, hace 20 años que manejo ese era el concepto ese es uno de los cambios que percibimos claros y es que hoy la seguridad vial bueno, es hasta digamos, está en la agenda de la política y de los políticos entonces creo que que se ha tomado conciencia a nivel de los gobiernos y por otro lado las personas o sea, te pongo un ejemplo claro hace 15 años cuando alguien iba a comprar un auto el tema de los elementos de seguridad activa y pasiva ni se tenían en cuenta uno elegía el auto por otras cosas o le gustaba el modelo porque era económico porque hoy una de las cosas que las personas evalúan cuando van a hacer una compra es la seguridad o qué elementos de seguridad ese vehículo te ofrece entonces sin duda hay un cambio creo que lo que empezamos allá por el 2003 2004 con lo que fue el foro latinoamericano de actores para la seguridad vial y hay que agradecerle en mi opinión al presidente Arias de Costa Rica que fue el que tomó la bandera y convenció a varios presidentes de la región de firmar un acuerdo y de poner la seguridad vial en la agenda política comenzó con el cambio ese foro latinoamericano de actores se transformó hoy en el OISEBI creo que Jorge ha participado en más de una de las reuniones entonces creo que eso contribuyó mucho eso es positivo por otro lado hoy hay muchísimos más vehículos hay muchísimas más muchísimas más personas moviéndose de distinta manera la tecnología nos pasa por arriba y empiezan a aparecer otro tipo de vehículos para los cuales y no es el tema de Uruguay para los cuales la región no está preparada no hay reglamentación no hay capacitación entonces creo que ese es uno de los yo diría de los desafíos es cómo prepararnos para lo que ya se vino y lo que se va a venir y tú estás en el tema de las motociclos tenés muy claro bueno en el tema de los vehículos también yo creo que ese es uno de los desafíos ahora si también creo y pongo no es la primera vez que lo digo cuando estuvimos en la Academia Nacional de Medicina creo que fue la del año pasado o la del anterior yo puse el ejemplo acá cuando a ver si yo en este momento prendiera un cigarrillo qué pasaría en el estudio yo creo que no claro ni hablar es un escándalo o si vas a un restaurante y se te ocurre prender un cigarrillo y hace 15 años fumábamos en cualquier lado es cierto los que fumaban fumaban en cualquier lado como en el avión en cualquier lado ¿qué pasó? hubo un presidente que agarró la bandera y que además legisló y que además lo hizo cumplir entonces yo digo si se logró eso si se logró cambiar esa cultura ¿ustedes creen que no se podría hacer lo mismo con el tránsito? entonces yo tengo que decir y no es una crítica yo soy defensor de la UNAC claro pero no ha habido voluntad política si hubiéramos tenido la misma voluntad política para eso porque hay algo más de lo que tú decías que es la cantidad de autos sí, sí la ciudad sigue siendo la misma las calles prácticamente la misma los apuros siguen siendo los mismos pero más complicado yo llevaba a las chiquilinas a la escuela y de repente iba de Punta Gora hasta el centro y demoraba 15 minutos hoy día demoraba 40 sin dudas la historia cambió radicalmente después de eso tenemos el tema de las picadas un lío brutal en la época nuestra también existían la única cosa que éramos menos y que además teníamos un profundo respeto por un inspector municipal y no les digo el respeto que teníamos por la policía hoy día esa historia no existe más ahí las picadas vienen los inspectores municipales y no vienen con la policía con un tanque de guerra les pasan por arriba y las picadas se hacen igual quiero decir qué es lo que ha cambiado qué es lo que se ha perdido se ha perdido muchas cosas se ha perdido espacio se ha perdido cultura las intendencias me podrán afirmar lo que estoy diciendo y algunos eventualmente corregirme si digo que se ha perdido comprensión lectora y que hay muchos chicos que van a dar el examen para sacar la licencia por primera vez y lo pierden en la parte teórica porque no entienden de qué están hablando y qué se les está preguntando más allá de que hay otros factores que por ahí porque el país tiene las zonas de la ciudad de la capital y después la periferia que mucha gente si es mayor que no sabe cómo se maneja una computadora y se ha complicado también el tema de los exámenes quiero decir en este país que es tan chiquito tenemos tantas cosas complejas para solucionar y esa es la parte en la que yo quiero decirte ahora decir ser periodista tiene lo suyo pero es mucho más fácil que ser presidente de la república es mucho más fácil que ser presidente de una SEM es mucho más fácil que una cantidad de cosas porque nosotros estamos para criticar con la mejor de las intenciones criticar que no es lo mismo que hacer no, no estoy de acuerdo o sea la idea por lo menos mi idea es siempre aportar digo yo creo que que ese es otro tema que han aparecido volviendo a la pregunta anterior qué cambios notás y bueno hoy han aparecido un montón de expertos en seguridad vial y algunos lo son y otros no tanto hoy es muy fácil bajar información de internet o conseguirla por ahí o y convertirse expertos digamos gente que se siente con derecho a hablar sí a opinar sí está bien pero bueno y a veces uno escucha cosas que vos decís bueno realmente yo no las comparto o sea el tema hoy ni siquiera deberíamos estar hablando de seguridad vial tenemos que hablar de movilidad hoy los países desarrollados nosotros usamos determinados índices para medir y para hacer lo que llamamos benchmark que es comparar resultados o sea cómo trabajamos nosotros y trabajamos con empresas y ese es otro ejemplo que sería importantísimo poder explicarlo porque si nosotros tenemos una flota y es un distribuidor de estas bebidas refrescantes en México tiene 53 mil camiones si nosotros logramos con un programa integral una reducción drástica de la siniestralidad y en tres años estamos en el 10% de la siniestralidad que tenían 36 meses antes porque se implementó un programa que es un programa integral es un programa donde la base está en que lo que llamamos la alta gerencia esté comprometida con el programa lo comunique y lo haga cumplir y haga de alguna manera responsables a las distintas gerencias de que la seguridad vial y la movilidad es un valor de la empresa y lo tienen que cumplir ese es el primero después hablar de un equipo multidisciplinario tienen que estar involucrados todos los sectores de la empresa no es solo el sector de seguridad el sector flota recursos humanos el financiero sin duda porque estos programas salen dinero después ahorran mucho dinero pero entonces es un equipo multidisciplinario después de eso viene lo que nosotros llamamos la auditoría analizamos en qué situación estás qué tipo de vehículos tenés por dónde circulás cómo haces el proceso de selección y capacitación de tus conductores qué pasa cuando hay un incidente o un accidente hay un proceso en el cual se analiza se hace un seguimiento al conductor el tema muchas veces es el comportamiento las personas saben manejar y tienen el conocimiento donde le erran es el comportamiento Jorge hablaba de las distracciones hace 10 años el gran problema era el alcohol y la conducción hoy es el celular y el texto entonces si en una empresa de ese nivel con un programa integral se logran los resultados que se logran ¿por qué un país no puede lograrlo? entonces ¿cuál es la alta gerencia? bueno es el presidente de la república y en este caso sería la UNASEP que es el equipo que tienen que armar multidisciplinario donde tiene que estar salud pública ministerio del interior ministerio de transporte de obras públicas las intendencias y todo lo demás eso está tenemos esa estructura en Uruguay o no esa es la frustración que a uno le queda y ojo cada uno de ellos en lo suyo está trabajando bien pero no es integral y la otra cosa la comentó Jorge en la época hace muchos años cuando llegó a la escuela la materia era educación cívica en Brasil le dicen ciudadanía se ha perdido el respeto se perdió el respeto por el otro se perdió el respeto por la autoridad y además en mi modesta opinión lo que son digamos delitos no son faltas entonces correcto hay que saber el programa anterior nos visitó Nani y si se estuviera sentada acá parece que se hubieran combinado decir las mismas cosas el compromiso de Estado que todos queremos vamos un cortecito y hacemos el último bloque con Fernando Camarota ya volvemos no 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 no